Si no te gustan las historias cliché del equipo Juego Otome, hoy les voy a resumir un anime llamado Endo en Kobayashi Live The Last Zone de Zundere y Villanel y Salote. La trama inicia en el club de radio y fusión de la escuela Hanahayashi y Ukei, que por la insistencia de Kobayashi, una miembro del club, Endo, terminó jugando una novela visual conocida como Magikoi. Tras dar comienzo al videojuego, viene la supuesta heroína de la aventura, hace su entrada en la Real Academia de Magia. Aunque ella es solo una plebeia, se ve rodeada de varios chicos de apuestos. Siendo sin interés amoroso, el príncipe Sigma. Hola emergencias, hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancélelo todo. No lo suyo. Mientras la pareja protagonista trataba de estudiar, aparece Lizelote Riefstein, la prometida de Zigua, la cual se comporta hostilmente para separarlas. En ese momento, el príncipe escucha a las voces de Kobayashi yendo, quienes lo incitan a besar a Lizelote. Este accede al creer que es la voluntad de los dioses, colocando sus labios en la mejilla de su prometida. Ah, esa palabra, Lizelote, no es así. Al darse cuenta, los dos estudiantes que podían comunicarse con Zigua, intentarán salvar a Lizelote de su trágico final, ya que en la versión original del juego de roles, esta muere como un muestro por el rechazo de su amado. El príncipe promete continuar haciéndole caso a los dioses, por lo que ahora, los tres, se ponen a estudiar juntos. Luego de terminar el día, Kobayashi invita a Endo a su casa a seguir jugando, debido a que no podían hacerlo en el club porque comenzaba las vacaciones de verano. Poco después, el estudiante visita el hogar de Kobayashi, sintiéndose afligido por haber visto el DVD de la historia de Lizelote. Y al enterarse esto, es que Baldur terminaría en manos de la bruja de antaño, se proponen usar sus comentarios y análisis para salvarlo. ¡Bien! ¡Suscríbete a Lizelote! ¡Suscríbete a los estudiantes! Nuevamente, ellos retoman el juego, mostrando como Lizelote quería acercarse a Fien en el almacen, pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Zigua retira un pétalo de su cabello por sugerencia de los estudiantes. Aunque la chica lo trató fríamente, por dentro se hallaba super feliz porque el príncipe se preocupaba por ella. Al observar la escena, Kobayashi se emociona favoreciendo a Lizelote frente al alumnado de la escuela. ¡Suscríbete a Lizelote! ¡Suscríbete a Lizelote! De la misma manera, Endo brinda a Baldur los favores divinos ya que no quería que él falleciera. ¡Suscríbete a Baldur! ¡Suscríbete a Baldur! ¡Suscríbete a Baldur! El que será el escudero de Fien en su cercana lucha. Este y su prometido ser ordilla frente a él, para jurarle lealtad incondicional. ¡Pero es verdad que el príncipe que se mantiene a la escena lucha! ¡Suscríbete a Baldur! ¡Suscríbete a Baldur! Varios días de un entretenido juego, hacía finalmente su entrada el personaje de Arthur Richard, el cual, al comprender que su amigo el príncipe tiene sentimientos por Lizelote, considera reclutar a Finn como sacerdotisa. ¡Demonios, Gam! ¡Eres realmente un genio! Ellos van con la supuesta heroína a solicitarle un duelo, con el fin de comprobar sus poderes. Esta acepta, enfrentándose a Ard y a Baldur a la misma vez y consiguiendo ella la victoria fácilmente. ¡Demonios! 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 En eso, Siguel voltea a ver por recomendación de los dioses, percatándose este de como Lizelote los había estado vigilando a escondidas. La chica se les acerca, interpretando su papel de villana magníficamente, y rompiendo la varita mágica de Fiene. No obstante, todas sus acciones tenían sus razones, obsequiándole a Lizelote a la heroína, una varita más adecuada para su fuerza. ¡Lizelote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quien acepta su gesto, por lo que ellos empiezan a tener otra perspectiva de la futura reina. Posteriormente, los dos estudiantes observaban por televisión la transmisión del partido de béisbol de su escuela. Sin embargo, Endo no podía evitar sentirse triste, debido a que él solía ser parte del equipo, pero por una lesión éste tuvo que dejar sus sueños a un lado. Al regresar a su vida cotidiana, él fue salvado por Kobayashi, quien lo incluyó en el club de radio y fusión como excusa para que todos no se enteren de su lesión. De vuelta al presente, Kobayashi saca la luz, que intenta jugar sola, pero todo ha sido en vano, porque si los dos no participan, Magical no funciona. Ellos reanudan con el videojuego, y luego de una demostración de magia de Fabián, Lizelote reclama agresivamente a Fiena sobre la cinta dorada que tenía su varita, porque ese color era similar al color de los ojos del príncipe. Sin embargo, todo es un malentendido, debido a que la cinta fue un obsequio que Lizelote le dio sin darse cuenta. Al aclararse la confusión, Seewald quería una cinta morada con igual bordado que su prometida tenía su varita. Más tarde, Fiena va junto a Valdur a cazar unas bestias en las montañas, pero este le confiesa que tiene que casarse con una de las tres hermanas de Lizelote, como compensación por utilizar la espada de la familia del marqués. Ellos empiezan a luchar, lanzándole Fiena a Valdur un hechizo de fortalecimiento para que no muera en manos de un demonio oso. Este gana el enfrentamiento, pero aun así la heroína lo ceremonió por poner en peligro su vida. Valdur se arrodilla, contestándole que ella es su única debilidad y prometiéndole que siempre la protegerá. Fiena era avergonzada, no la cree y sale huyendo del lugar. Tiempo después, las dos chicas se hallaban charlando sobre dónde pasarían las vacaciones de verano. Al enterarse de que Fiena se quedaría sola en la escuela, Seewald interfiere por recomendación de los yeses, invitándola en nombre de su prometida a la casa de ella. Fiena, hay un río en el río. Hay un río en el río en el río. Esto acepta gracias a la abundante comida que Lizelote tiene en su hogar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Las nuevas amigas llegan a la mansión, conociendo a la heroína Adelina, Caterina y Cecilia, hermanas menores de la aficiona. Lizelote, preocupada por el futuro de Fiena, le propone enseñar la etiqueta, con el propósito de que algún día ella pueda trabajar para una familia rica. Mientras disfrutaban el té, Fiena menciona que no ha tenido noticias de su madre desde el día que ingresó a la escuela. Además, revela la confesión hecha por Valdú. Lizelote la conforta, mencionándole que su pretendiente quiere ir en serio con ella porque está intentando romper el compromiso con su familia. Por recomendación de Arthur, Cigua envía un mensaje a Lizelote, por lo que el día siguiente, ellas la visitan en su mansión. De comprender el esfuerzo que hizo su prometida para que esté todo impecable para su llegada, el príncipe se siente cada vez más atraído por ésta. En eso surge una explosión, y al capturar a la autora del hecho, se topan con la sorpresa que era Elizabeth, la madre de Fiena, quien había ido a ver a su hija en la residencia de Fiena. Ahí Bruno, el padre de Lizelote, expone que Fiena es hija de Arthur, su difunto hermano mayor, y por ende, ella es prima de la anfitriona. Elizabeth, agradecida con los presentes por acoger a su hija, cuenta que antes de que August falleciera, ésta quedó embarazada, y para proteger a Fiena de su propia familia, vivió escondida hasta que por un desafortunado incidente causado por su hija, las llevó a separarse. Ah, Fiena-chan también en la escuela. Lizelote, muy inteligente, manifiesta a su padre que adopte Fiena con el fin de que se restaure su título de noble, y así Leroyne y Baldur puedan estar juntos sin abandonar su nombramiento de marqués. Aunque Fiena no estaba de acuerdo, ella fue convencida por Arthur, Seward y Lizelote, los cuales pretenden falsificar sus registros de nacimiento. Al ver el fraternal resultado, los dos estudiantes no pueden contener su alegría, y por sugerencia de Kobayashi, ella y Endo tienen una cita siguiente día como forma de celebración. No obstante, su salida es nublada por Kirisei Kwan, un famoso que confundió por un momento a Kobayashi con Eve, el personaje que ha amado. Endo la protege, y al darse cuenta de su error, Kirisei se disculpa y se marcha. La chica le explica a Endo que Kirisei es parte del videojuego de Magikul, siendo este el dolán de la otra versión del juego. Ellas terminan de comer, para luego volver a jugar. De regreso con Lizelote, ella se queda sin palabras por la confesión de afecto de Seward, recompensándolo a esta con la cinta que ha estado borrando. Por la explicación de Endo y Kobayashi, el príncipe se da cuenta que su prometida ha trabajado duro en el obsequio. Este le agradece antes de partir a sus deberes. Tras terminarse las vacaciones, las nuevas hermanas regresan a la escuela. Lizelote, feliz de que su amado lleve puesta en su varita la cinta, no se expresa adecuadamente. Pero Seward, al igual que Fiene, no se ofende por su sinceridad. Al notar Lizelote el comportamiento evasivo de Valdur hacia Fiene, lo invita a charlar. Ella lo regaña por distanciarse de su prima. Sin embargo, Valdur se excusa que lo hace porque no quiere dañar el prestigio de Fiene. Este, al comprender que puede perder a la chica, grita que lo ama. En eso, se escucha unos ruidos que venían del clóset. Y al abrirlo, Valdur se dio cuenta que Fiene había oído su confesión. Lizelote los deja solas para que conversen. Valdur se arma de valor, declarándole sus sentimientos a Fiene. Aunque ella dudaba de su sinceridad, se dio por vencida y aceptó sus sentimientos. Varias noches, atormentándose de pesadillas, Lizelote tiene dudas sobre si el príncipe la quiere a ella o a Fiene. Por su esquiva en conducta hacia Fiene, Fiene y Valdur hablan con Lizelote debido a que estaban preocupados por su salud mental. El príncipe los escucha a escondidas y por su gestión de los supuestos dioses, este besa su prometida para que creen sus sentimientos. Ella no logra asimilar la situación, cayendo inconsciente en brazos de su amado. Ahí Kobayashi y Endo explican que la bruja de antaño trata de poseer a Lizelote al crearle desconfianza sobre lo que Zeewe siente por ella. Por lo que ellas tendrán que protegerla para evitar que se rompa su corazón y así Lizelote no termine convirtiéndose en un monstruo. Al escucharlos, el príncipe promete a su amado estar a su lado, para después llevarla a su alcoba cargada sobre sus brazos. Ella despierta avergonzada por lo suscitado, confesando que tiene miedo de que Zeewe se vaya de su lado. Este la conforta, decidido en salvarla de su perdición. Los dos estudiantes, preocupados por el futuro de los personajes, buscan la estrategia para derrotar a la bruja de antaño. Por lo que ellos encomiendan al príncipe y a quien convencer a Arthur, Fabián, el profesor León y el marqués Bruno para que estén de su lado, debido a que en el festival de gratitud su enemiga revivirá. Ellos aceptan su pedido, persuadiendo rápidamente a Arthur a diferencia de Fabián, quien tenía miedo de que Zeewe se le acerque. Lizalota interviene, encajando bien con el niño, y al verlos juntos, el príncipe sentía celos de su amistad. De vuelta con Kobayashi yendo, sus comentarios y análisis precisos en los partidos de básquetbol del festival deportivo, terminaron atrayendo a una gran cantidad de espectadores a las canchas. Ellos retoman el videojuego, mostrando como Fianna y Baldur asisten frente al marqués Bruno para comunicarle que la vida de Lizalota está en peligro por la culpa de la bruja de antaño. Este es convencido en apoyarlos, pero trata de batirse en duelo con Baldur por el cariño de Fianna. Sin embargo, la chica se molesta, golpeando a los dos para detenerlos. La pareja se marcha, y en medio de los pasillos, Baldur le promete a su amada que cuando acaben con los males, ellos se casarán. De hecho, me gustaría pedirle a Leon, pero es como difícil. Más tarde, Elizabeth va a ver al profesor Leon por petición de su hija. Al encontrarse cara a cara, aquel hombre se da cuenta que conoció a la mujer cuando tenía 7 años, recordando hasta que ella fue quien le enseñó la magia oscura. Elizabeth amablemente solicita a Leon que ayude a Fianna a salvar a su prima. Él se niega a su pedido, por lo que la mujer se disculpa con su hija porque su plan no funcionó. Tras recibir Lizalota varias muestras de afecto de Sigua, ella se sentía cada vez más agobiada por la situación. Aunque los dos se pusieron de acuerdo de asistir como pareja al festival de gratitud, la chica seguía escapando del príncipe. No es así, no es así, no es así, no es así. No es así, no es así. Las pesadillas de Lizalota empeoran, convenciéndole a la bruja de antaño que todo lo que Sigua ha hecho por ella ha sido por lástima. No obstante, al insultar a su amado, ésta destruye el ser maligno, debido a que no tolera que ofendan a su prometido. Los sueños de Lizalota se despejan, y al unirse con Sigua, ella finalmente acepta sus sentimientos, coincidiendo ambos afecto mutuo que les llevó a abrazarse fuertemente. Mientras tanto, Kobayashi y Yendo se emocionan por el suceso, viviendo un momento incómodo al caer ella sobre las piernas de su amigo. Días después, la presidenta del club de la difusión, nombra a Kobayashi como su sucesora, siendo su primer trabajo encargarse de la obra de teatro del club. La chica le propone a Ando que interprete a Sigua, éste acepta con la condición de que ella sea quien adapte a Lizalota. Sin embargo, al mostrarle a la presidenta el libreto de la obra, a ella no le agradó, y reclamando por mostrar su afecto en público hacia su supuesta pareja. Él aclara la situación, y pide que los deje continuar con todo, ya que quiere comprobar si Kobayashi tiene sentimientos por él. Así, éste logra su cometido, y los desayos prosiguen. De regreso en el videojuego, Lizalota se preparaba para combatir a la bruja de antaño, decidiéndose ir vestida con ropa deportiva al festival de gratitud, con el propósito de movilizarse mejor. Sigua se opone, debido a que quería verla en un hermoso vestido, y a recordarle que le prometió llevar ropas que hagan juego. Ella le hace saber al príncipe por medio de Arthur, que usará un traje de la guardia real en el evento. El príncipe se pone súper contento, por imaginarse a Lizalota vestida de esa manera. Los momentos de amor entre la pareja brotan espontáneamente, enterándose Sigua que Cecilia se ha comprometido con Fabián, ya que ellos se habían enamorado cuando se conocieron. Por otra parte, se presenta la obra de teatro, encantando al público la actuación de Kobayashi y Endo. Al acercarse, los admiradores de la chica son ahuyentados por Endo, quien estaba celoso de ellas. En eso aparece Chiyano, la hermana de Kobayashi, la cual fue echada por su hermano del lugar porque no quería que se le acerque a su amigo. No obstante, ella se reúne a escondidas con Endo, percatándose esta que Chico estaba enamorado de su hermano menor. No obstante, Chiyano, ya se vuelve. Finalmente es el día que han esperado, deseando a Kobayashi que todos los personajes sobrevivan a la batalla. Mientras Lizalota desfilaba en el festival de gratitud de la diosa Lirene, recordaba como a Tiana, la madre de Sigua, le obsequió la flor que lleva en su cabello. Las dos parejas hacen su entrada al baile de gala, teniendo brevemente su momento romántico. Pero ellos son interrumpidos por la aparición de la bruja de antaño, quien atrapa en sus garras a Fabian. El profesor León entra en acción, lanzando un hechizo contra el ser maligno, cortándole los brazos y dejando libertad al niño. El grupo lo ataca en conjunto, pero la bruja escapa y detrás de ella Lizalota la seguía con el propósito de detenerla. Sin embargo, todo fue una trampa para aislar a la chica. Lizalota empieza poco a poco a ser consumida por el mal. ¡No puedo creer lo inútiles que somos! Al verla, Sigua no la deja, acercándose para abrazarla y declarándole que la ama con todo su corazón. Así, él logra traer de vuelta su prometida, purificando a su vez a la bruja de antaño y mostrando que detrás del ser maligno se encontraba la diosa Lirena. La mujer explica que su acto fue porque quería conectar su corazón con el de Lizalota, además de contarle la historia de cómo ella quedó atrapada en la oscuridad. Lirena relata que ella y su pareja, Kwon, fueron quienes crearon ese mundo junto a Adán y Eva los primeros pobladores. Los dos formaron una familia feliz, pero no contaban que el dios Kwon matara a Adán porque se había enamorado de Eva. Aunque Eva se quedó sola, nunca mostró afecto por Kwon. Sin embargo, él al no rendirse intentó convertirse en humano, pero su plan falló gracias a la diosa Lirena, la cual envió al dios Kwon a otro mundo. Y al sufrir un ataque de histeria por la traición de su esposo, ella se transformó en este ser de destrucción. La diosa Lirena menciona que el famoso Kirisei Kwon es el contenedor del dios Kwon. Y el actor descamina hacia el mundo de Magical con el único propósito de encontrar a Hyene debido a que aún sigue obsesionado con ella porque es la reencarnación de Eva. Por haber experimentado un similar amor unilateral, Liselote perdona a la diosa Lirena, quien recupera sus poderes al dejar de atormentarse. Para que su prometida no termine de la misma manera, Seigua se rodilla frente a esta, proponiéndole casarse. Mientras Kobayashi y Endo festejaban por aquel final, son frenados por el dios Kwon debido a que raptó a Chiyano de la entrada de su casa. Tras tal suceso, la diosa Lirena bendice a los estudiantes, dirigiéndolos al lugar donde Chiyano se hallaba. Los dos arriban al invernadero del campus universitario donde Kwon estudia, pero al ingresar a la estructura se corta la comunicación con Irene. Al quedarse los dos estudiantes solos, Kobayashi empieza a ser consumida por el mal gracias al discurso de envidia hacia su hermana mayor hecha por Kwon. Lizalote, preocupada por aquellos que la salvaron, reza con devoción, partiendo su espíritu hacia una muñeca de ella hecha por Kobayashi. La pequeña Lizalote le aconseja a Endo que exprese sus sentimientos a Kobayashi para atraerle de la oscuridad. Este le hace caso confesándole a su amiga que la quiere. Kobayashi la escucha purificando su corazón y rompiendo el hechizo de Kwon que lanzó para que no los ubicara. La diosa Lirene actúa, encerrando al dios Kwon en su interior. Kwon... Estuvo... Terminando el peligro, los dos estudiantes se despiden de los personajes del videojuego, por lo que varios días después, ellos asisten a la boda de Lizalote y el príncipe Sidwell con la ayuda de Lirene. ¡Endo-kun! ¡Kobayashi! ¿De verdad? ¡Gracias! Así, termina el anime. Nos vemos, bye. 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 Gracias.